Hoy pude darme cuenta que la vida muchas veces Se confunde con morir viviendo Cuando se resume a vivir para morir Hoy pude darme cuenta que la vida también muchas veces No se valora en ninguna especie Cuando olvidamos usar un poco nuestra propia mente Pero hoy también reconozco que no todo es un día cualquiera Y se puede vivir sin necesidad de cruzar la frontera Todo depende de vos Anda y vuela Vuela Que nadie se tira al vacío sin saber cómo salir Respira Ríe y camina Que nada sirve ni ese andar si no sabes cómo vivir Eso Hoy quizás sea un simple peón dentro de este juego Que se juega con los dedos del destino El tiempo pasa y no da vuelta atrás Pues decidí si corres con él o no vas a avanzar Y el tiempo pasa y no da vuelta atrás Vos decidí si corres con él o no vas a avanzar Todo depende de vos Todo depende de vos Anda y vuela 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 Que nadie se tira al vacío sin saber cómo salir Respira Siente y camina Que nada sirve ni ese andar si no sabes cómo vivir Tarde Gracias por ver el video.